Hola amigos de GLOOP, ¿cómo están? Otro semana con ustedes, un gusto para mí estar con Sofía. ¿Cómo estás Sofía? Muy bien, ¿y tú? Despeinada hoy, pero ¿sabes qué pasa? Hace mucho calor. ¿Cómo te ha ido de calor? Pues es que sí, ¿no? La verdad, alguien decía que aquí en la Ciudad de México nos quejamos mucho de que hace frío y todos sacamos los memes así de ahí congelando. Y hace calor y nos quejamos, pero la verdad es que sí es cierto, aquí la temperatura generalmente es muy agradable y apenas hace calor y ya sentimos que estamos como en la playa. Ya está uno sudando. Ojalá estuviéramos en la playa, pero sí ha sido una semana llena de calor. Y lo que falta, porque apenas vamos a entrar a la primavera. Pues te digo que todavía exactamente no es primavera, estamos terminando el invierno y ya estamos en una temperatura buena. Oye Sofía, pues también el que tiene una temperatura complicada es el presidente y van a decir, ah, yo otra vez hablando del presidente, pues es que da mucha nota. Y todo lo que tiene que ver con la reforma eléctrica. Bueno, pues lo habíamos platicado hace algunas semanas. La reforma eléctrica, desde mi punto de vista, lo que yo pude documentar y lo que yo leí, pues estaba destinada a que justamente se fuera a enfrascar con el Poder Judicial. Y justamente iba a haber una serie de amparos porque es anticonstitucional. Lo que planteaban en esa reforma eléctrica era justamente hacer por decreto un ajuste en donde no se respetaran los contratos que constitucionalmente en la reforma de Peña ya se habían llevado. Bueno, entonces la verdad es que era crónica de una reforma muerte anunciada. Está ahorita un tema en el Poder Judicial, pero muchas cosas alrededor el presidente amenazando, amenazando el Poder Judicial, amenazando una reforma, una reforma nueva energética. Oye, pues sí, y ahora como no le han salido las cosas, como él está acostumbrado a que le salgan verdad y sobre todo que vayan derechito, derechito para donde él apunte. Bueno, pues ahora va a ser una reforma a la Constitución para que se logre esa reforma que él quiere que se cumpla. Porque además un poco lo platicábamos la semana pasada, Héctor, es el regalo o yo no sé qué carajos es para Manuel Bartlett, ¿no? Lo que esto significa, o sea, el impacto que va a tener esta reforma para la Comisión Federal de Electricidad es brutal. Sin embargo, bueno, pues tendrán que medirle por estos contratos que tú dices que ya estaban establecidos ahí. Y bueno, pues lo único lamentable de todo esto es que una vez más vemos, ya lo vivimos con el aeropuerto, ahora, bueno, y con otros temas, a lo mejor no tan grandes, ¿no? Pero sí lo hemos vivido en otras ocasiones con el presidente, cada vez que no le sale algo, el presidente mueve lo que tenga que mover. Bueno, recordemos la candidatura de Félix Salgado Macedonio, lo que sea, para que se cumplan las cosas que el señor presidente quiere. Ahora modificará la Constitución para que la reforma que él quiere se haga. Ahora, como es una reforma constitucional, sí requiere de dos terceras partes de los congresos. Me parece que, bueno, o sea, en el Senado y en la Cámara de Diputados, me parece que no va a pasar en la Cámara de Senadores. ¿Esto es cuántos votos necesita? Pues es que depende de dos terceras partes, pero exacto, no, pues sí, más de 300 en diputados y en senadores. Igual un número que probablemente no tenga justamente con la oposición. A mí, yo te decía hace rato, yo no estoy evidentemente a favor de que presente una reforma, pero bueno, él está en su derecho y yo creo que de inicio hubiera trabajado para presentar una reforma constitucional, era lo que pretendía. El problema de este país es que cada seis años construimos y destruimos, ¿no? Bueno, me parece que el PRI cuando tenía sus mayorías, bueno, pues también aprobaba las reformas que quería, a la medida que quería y también había mucha corrupción alrededor. El problema del presidente y de la oposición es que no se sientan, hay una amenaza velada de que va a presentar una reforma constitucional, pero no se sienta con la oposición a ver qué acuerdos pueden llegar. Y como dices, ahí está el problema, el problema es que él quiere acceder a su complejo y si en dos sexenios llega otro partido nuevo u otro y con mayoría absoluta y quiere hacer lo mismo, ese es el grave problema de este país. El manoseo de la constitución siempre para satisfacer los intereses y lo malo es que no estamos a partir de una reforma que vaya justamente a llevarnos a la vanguardia o vaya a colaborar para que haya nuevas energías, ¿no? Estas energías renovables o que sea diferente, al contrario, es totalmente un retroceso para nuestro país y eso también es lo lamentable. Como muchas otras cosas que han pasado, sí, primero saquean al país, se han robustecido los bolsillos de todos los que han pasado por esa silla y por otras más, por supuesto, pero el problema es que al último están las y los mexicanos. Es ese problema, que no hay conciliación, justo lo que dices, nadie está defendiendo la reforma de Peñanito y no sabemos si fue o no buena y seguramente hubo muchos acuerdos en lo oscurito con muchos empresarios y mucha gente que se benefició. El problema es que cada uno habla de su verdad. Yo coincido contigo, esta reforma tampoco es la mejor, la que pretende presentar el presidente como reforma constitucional. ¿Y dónde están los ciudadanos? Bueno, pues pagando. Si va a estar la energía más cara, porque ahora le vamos a dar prioridad a CFE, la vamos a pagar nosotros. Así es. Si hubo gente que se enriqueció con corrupción por contrato, pues lo vamos a pagar nosotros también. No siempre. El problema es eso. La clase política en este país deja mucho que desear y el presidente no ha estado a la altura para conciliar lo que hubiéramos querido fuera uno de sus propósitos como presidente. Veamos qué sigue en este capítulo ahora de la reforma energética, que será trasladado a la Constitución. Pero bueno. Sí pasa. Oye, Sofía, también vamos a hablar ahora, que lo decías justamente en tu comentario, pues ya es oficial, ¿no? Creo que fue nada más a tole con el dedo, que si fue Félix Salgado Macedoni estaba siendo investigado por la Comisión de Justicia y no sé qué, que de Morena, que yo creo que ni existe. Y al final, pues lo que todos sabíamos, ya es candidato oficial, ya anda haciendo campaña, está muy contento el señor Félix Salgado Macedoni, pues porque al final se hizo lo que quiso y lo que quiso el presidente. Es un poco por eso lo reiteramos y por eso lo decimos aquí, es lo que quieren ellos a modo, ¿no? El presidente había dicho, quiero que Félix Salgado sea el candidato Mario, porque para eso está ahí, ¿verdad? Nada más, se nota, porque no ha contestado una sola entrevista en la que pueda resolver nuestras dudas de por qué Félix Salgado Macedonio, cuando la candidatura, lo hemos dicho más bien cuando la gubernatura la tenía ganada Morena, ¿no? En Guerrero, de acuerdo a las encuestas que se han dado a conocer, Félix Salgado solo se está saliendo a burlar de las mujeres cuando pone que su prioridad y la prioridad de su gobierno van a ser las mujeres. O sea, por favor, es como de verdad reírte de las mujeres y de quienes te acusan, sobre todo por lo que sabe perfectamente que hizo. Pero mira, ya, veamos cómo le va, tuvo que cancelar un evento en Taxco y bueno, sufría demasiado, pobre candidato. Sí, porque dice que hay una amenaza de que las mujeres le van a reclamar. Oye, yo nada más para concluir lo que tú dices, ¿no? Me parece que el presidente Morena y en sí el partido, más allá de algunas honrosas excepciones que han alzado la voz, pero tampoco han hecho mucho más, a los Estefania Veloz, que bueno, detiene su tema y renunció. Ella renunció. Pero sí el presidente del partido, que la verdad es de papel y creo que, volvemos a lo mismo, la clase política de este país está hecha una pudreadumbe. Está podrida. Está podrida. Está podrida. Está podrida. Y finalmente, los políticos siguen siendo los mismos. Uno de los argumentos, porque escuché una entrevista justamente a María Delgado, de por qué no participaba, por ejemplo, Beatriz Mujica, que había sido perredista, era que tenía muy poca militancia, pero pues cuando les conviene, o sea, hay militantes del PAN metidos en Morena que renunciaron de un día a otro y un chorro de candidatos ahora que ni siquiera eran de Morena estando en Morena. Pero ese es el problema y creo que como ciudadanos nos mereceremos un poco mejor. Sí. Ya le debemos una revisada a toda esta clase de personajes, artistas, deportistas, luchadores, que son candidatos. Esa es la clase política y Morena, insisto, contribuyó y de hecho amplió a que todo esto fuera un show. Y es que el problema es que ya está tan deteriorada la clase política, yo no digo que todos y todas las políticas sean igual, creo que hay sus excepciones, por supuesto, pero ya está tan lastimada este grupo político del país que poca seriedad se ve en las candidaturas y la gente que pueda representarnos en las cámaras, en los gobiernos y demás, porque la ciudadanía ya está tan desencantada, tan enojada, tan de todo con ellos, que al final todavía seguimos con ese enojo y con ese voto de enojo para quienes han saqueado a este país durante años. Así que bueno, pues eso justamente es lo que tiene ahora a este tipo de personajes enmarcando estas candidaturas. Y que será gobernador, como es un violador, que será gobernador, como proyectaron en Palacio Nacional. Hoy es así, pues en el último tema que tiene que ver con lo que nos ha pasado, justo platicamos la semana pasada que cumplíamos un año, del confinamiento y de todo lo que tiene que ver con la pandemia. Ya tuvimos un rebrote, pero ahora se espera justo, ¿no?, que sí, pues haya un tercer rebrote que por cierto Europa ya está empezando a manifestar y aquí en México tiene que ver con las vacaciones. Yo creo que ha sido, yo no sé si lo has percibido cerca de donde estás. La verdad es que sí, la verdad es que sí hay una relajación en las medidas sanitarias de mucha gente, muchos y muchas están confiando ya de la vacunación cuando no es ni el 1%, bueno, apenas, no sé cuánto será el porcentaje de población vacunada de acuerdo a los datos oficiales. Y la verdad es que, pues ahora en Semana Santa se están viendo imágenes en las, sobre todo en los principales centros turísticos como Acapulco y Cancún, en donde, bueno, pues la gente ya sale, entiendo que ya parecemos ya todos, así estamos como esperando que nos quiten un poquito la, o que nos den permiso para salir, pero pues el tema es que no podemos todavía, el virus está muy latente, hay nuevas cepas, hay cada vez más contagio y no nos estamos dando cuenta de que esto nos puede llevar a otro encierro total si no nos ponemos las pilas. ¿Cuánta gente te gusta que esté vacunada? No, pues nada, el 1%, y además por los adultos mayores, etcétera. Exacto, ni siquiera el sector salud todo está vacunado, o sea, imagínense. Ni los maestros, como se había dicho, etcétera. Y yo nada más como para concluir lo que tú decías, pues es que este es el aviso, ya se están viendo imágenes, sobre todo en los centros turísticos, Acapulco, etcétera, pero todavía no comienza la Semana Santa, estamos a un par de semanas de tener realmente esta semana de azueto donde generalmente la gente del país pues asiste justamente a lugares turísticos y sin duda sí o sí habrá un rebrote, hay un retraso en las vacunas, hay un retraso en el calendario de vacunación. Yo creo que las autoridades tienen que ponerse un poco firmes, más allá de que la sociedad también tiene que tener pues esta capacidad para poder comprender que no es momento todavía de hacer vida normal, pero si no estamos destinados a que por ahí de medio año otra vez estemos en un problema hospitalario grave. No, como los países que están decretando esta cuarentena total en Semana Santa. Claro, París justamente acaba de decretar una cuarentena en París, digo, bueno, en Francia, en París solamente, pero en otros países decíamos, me parece que Italia también está trabajando en ello y creo que México no puede hacer así. Gente que en Chiapas, por ejemplo, sí cabe mencionar que es el estado que dio a conocer que cerrará sus playas, ¿no? Ahí sí, entonces vale la pena y bueno, pues estamos un poco confiados en que el país está entre amarillo y naranja, algunos verdes. Ya es como un tema de... Es como, ¿sabes? O sea, entre que los colores y las vacunas y la desinformación porque la verdad es que las autoridades muchas veces no han sabido justamente dar a conocer un mensaje contundente. Es lo que confunde a la población y eso hace que se relajen las medidas. Entonces, bueno, contribuyamos y en la medida de nuestras posibilidades a que la economía de nuestro país no se caiga. Sin embargo, tampoco podemos salir como si nada pasara, hay que tener muy claro todo esto. Pero tienes razón, sé que Chiapas no es el estado que al menos en la parte del mar sea algo que reciba mucho si no es otro tipo de turismo, pero me parece que es una decisión muy complicada que entendemos que hay un problema económico para la gente que vive justamente el turismo, pero creo que no es una mala salida cerrar o al menos acotar mucho porque si no va a ser un desastre va a ser peor. Así es, tengamos cuidado. ¿Tú te vas a ir de vacaciones? No, no, no. Semana Santa vamos a estar aquí en ese radio. Aquí encerrados, así es, más vale, miren, si ya nos aguantamos un año, ¿qué nos falta otro año? ¿Qué nos falta otro año? Pues ya estamos a nada, pero es una cuestión de vida, entonces desde ahí partamos. por ahí hubo un anuncio de un festival que va a ser en Nueva La Jara para septiembre, la verdad es que qué optimistas, ¿no? Y mira que ya los lanzaron oficialmente, probablemente no se va a hacer o lo más probable es que no se va a hacer. Así es, hay muchas cosas que todavía están en el tintero, no se veamos, pero hay que cuidarnos, no hay otra opción, no más vale. Muy bien Sofí, pues nos vemos la siguiente semana ya casi instalados en la primavera. A ver si no nos toca. Ah, no, no, es el lunes, el lunes, así que bueno, pues a vestirse de blanco para recibir la energía y el equinoxio. Oscar, más feliz de blanco. Nos vemos. Gracias. Gracias.